Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve sosa ¿Con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente Vosotros sois la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín Sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras Y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar plenitud Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseña así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos Es palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!